Diego, buen día a Lisandro, buen día a Fanny y todo el equipo de la radio. Feliz Día del Padre para los padres de la radio y para los oyentes. Muchas gracias. Bueno, les cuento... Y para aquellos que lo son y no lo saben. También. Bueno, también. Debe haber alguno. ¿Conociéndolo, güey? ¿Qué aro? Bueno, contame, ¿dónde estás a esta hora de la mañana de esta hermosa jornada de Gris de Capital? Bueno, no tan hermosa porque ahora, hace un ratito, paró la llovizna nuevamente. Está muy inestable. Estamos recorriendo un poco el centro, más precisamente lo que es la cercanía de la Plaza San Martín, donde me acerqué para ver si podía encontrar. Generalmente suele haber gente acá caminando, haciendo algún tipo de ejercicio. Bueno, no se puede hacer muchos trámites por el feriado. No se puede salir a caminar ni a trotar por el tiempo. Así que no hay nadie en la calle. Justo que pensaba hoy, yo trotaba. Justo. Justo hoy. Bueno, no hay nadie en la calle. No hay nadie en la Plaza San Martín. No hay servicio punto a punto. Recordemos eso también. Porque días feriados no funciona el servicio punto a punto. Lo que sí, Diego, te voy a contar que yo creo que la mayoría habrá visto que hay lugares donde está señalizado algunas paradas de colectivos. Ah, mirá, estamos viendo en la pantalla ya la línea esta, la C, la H, la J, que están ya los carteles. Esperemos que no los rompan la gente también, ¿eh? Porque también hay mucho vandalismo de eso. En esa parada, frente al correo argentino, está la indicación de qué líneas pasan y de dónde a dónde. ¿Cierto? Así es. Contámelo un poquito, a ver, por ejemplo, la línea B, que está ahí arriba. Bueno, por ejemplo, acá marca, donde vos decías, en la parada de colectivos, que está frente al correo sobre la calle José María Uriburu, 9 de julio, marcan los recorridos de la línea B que va a pasar por acá, que marca que va del hospital Evita al barrio Bernardino Rivadavia, por ejemplo. Después tenemos la línea F, que marca que va desde el barrio 20 de julio hasta el San Jorge. Después marca la línea C, dice Centro Nancón, que marca desde Nancón hasta el Paseo Ferroviario. Después tenemos acá la línea H, que marca también del barrio 20 de julio, va a pasar por el Paseo Ferroviario, pasa por el Mácil Municipal y termina en la Plaza San Martín. Y después tenemos como último la línea J, que marca Centro Circuito 5 por Avenida Maradona hacia el 20 de julio. Fíjate, en esa parada van a pasar cinco líneas de colectivos distintas. Sí, así es. La que está frente al correo sobre la calle José María Uriburu. Así es. Esta, bueno, la que te decía la última, marca del 20 de julio, que va a ser casi el mismo. La mayoría hacen el mismo recorrido, pasan por el Paseo Ferroviario, por el Mácil Municipal y terminan en la Plaza San Martín. Justo como vos decías, entonces en esta parada de colectivos son cinco las líneas que van a pasar. Línea B, línea F, línea C, línea H y línea J. Te voy a pedir algo, David, ya que estás ahí. Correta en la otra cuadra, en la vereda ya del Hotel Plaza, que está al fondo, donde vos estás parado y transmitiendo. Porque ahí donde está el local de ZL Motos, también hay otra parada de líneas. Así que fíjate, ahí tenemos cinco líneas en esta parada frente al correo. ¿Cuáles son las que están ahí frente al local de motos entre el Hotel Plaza y el local de motos? Claro. Que capaz que sean otras, porque se va a convertir la Plaza San Martín y todas sus calles circundantes en una especie de nodo de transporte. Va a estar los colectivos que vienen del sur, del oeste, para enganchar con nosotros. Del norte también, claro. Sí, sí, sí. Será también el punto, los puntos donde se podrán hacer los transbordos para ir hacia otros lugares de la ciudad. Estoy viendo las imágenes que nos pasás, David. La verdad que no está, a ver, como decimos en la calle, no está ni el loro en la calle. Estás vos solo. Estás vos solo, parece que soy leyenda. Y hay policías. Le falta el perro policía, no más. Tal cual. Y hay algunos policías que están también, bueno, en la plaza, pero gente no hay. No, no hay. No hay, justamente ahí mandé los videos de, recordemos que hay algunos lugares acá para juegos para los chicos y por ahí suelen, a ver, ahora no hay, la verdad que no hay nada. Está en la maga que se mueve sola nomás, por la niña. Sí, sí, muy sola, sí. Bueno, estoy llegando acá frente a ZL Moto, que está también acá sobre la calle José María Uriburu, en este caso José María Uriburu y Sarmiento. Acá marca solamente que van a pasar, bueno, tenemos dos paradas, hay una que está más o menos a 10 metros de distancia, una marca que van a pasar la línea B y la línea F. En este caso que van desde el Hospital Evita, van a pasar, esto van a pasar por el Club Casa y Pesca, va a pasar también por el Centro de Salud Bernadino Rivadavia y va a terminar en la Plaza San Martín. Después tenemos la F, Circuito 5, Centro San Jorge, que es el que comentábamos anteriormente. Va a pasar por la plaza y la parada va a estar ahí, en la vereda del Hotel Plaza, digamos, para que la gente se ubique. Así es, y ahora me estoy yendo al otro, que acá ya empezamos a ver líneas diferentes. Claro, por eso, eso es lo que va a ocurrir. Las calles que circunvalan la Plaza San Martín van a ser los donde uno se va a bajar de una línea, va a tener que caminar media cuadra y tomarse otro si quiere ir al Circuito 5, o al Lote 4, o a Nancón. Bueno, en este caso tenemos la línea A, que marca que va a ser desde la Nueva Pompeya, va a pasar también por la Plaza San Martín y va a terminar en el Hospital Central. Es lo que estamos viendo acá en este cartel. La línea G, por ejemplo, va del Lote 110, también pasa por la Plaza San Martín y también termina en el Hospital Central. Tenemos la línea D, Centro Nueva Formosa, que va desde la Nueva Formosa, pasa por la Plaza San Martín, también, bueno, termina acá en la Plaza San Martín, la línea D. Esto es muy importante porque solemos hacer nosotros audios del servicio punto a punto, y la mayoría de las personas nos dice que son del barrio La Nueva Formosa. Así que estén atentos con esto, entonces, línea D. Tenemos la línea K, que va desde el Lote 110. Bueno, ahí los kirchneristas tienen su propia línea de colectivo. Bueno, es línea K. Bueno, este por la avenida Néstor Kirchner va a circular y va por del Lote 110 hasta la Plaza San Martín. Bueno, ahora le vamos a dar un poco a la gente, un poco el panorama, pero que me parece increíble el desierto de las calles de Formosa. Es impresionante. Sí, es impresionante. Es impresionante. Ahora enseguida, bueno, estoy en la zona de la Plaza. Enseguida voy para la parte de la peatonal. Creo que en plena pandemia, en pleno confinamiento había más gente en la calle. Más gente, tal cual. Una de las imágenes que nos mandó David, que es la de punto a punto, estaba totalmente vacío. Gracias, David. Gracias, David. Volvemos a sentir contigo en cualquier momento. Gracias. Bueno, ¿por qué? Porque vamos a hablar... Gracias.